Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Negada para las cosas sustanciales de la vida. Lo único que te importa es estar con el sordo de tu enamorado. Sí, es lo único que me importa y nadie nos va a separar. Bueno, muy bien. Ástate a vivir con él. Come de su miseria, vive de su pobreza. Haz lo que quieras, hijita, ya está bien grande. Anda. ¿Sabes qué? Voy a sacar mis cosas de la casa y no voy a volver nunca más. Está muy bien. Yo ya no tengo nada que hacer contigo. Ya perdí toda esperanza en ti. Yo también. Y sí, estoy segura de que vas a ser la mujer con más plata de este país, de toda Latinoamérica. Pero ¿sabes qué? Te vas a quedar sola. Y te vas a morir sola. Tú y yo no tenemos nada que ver, así que no me busques nunca más. No lo voy a hacer. Yo ya no tengo hijas. Ninguna. Adiós. Tú no tuviste que pasar lo que yo pasé. A ti no te destrozó la vida al hombre al que querías, como hizo tu papá conmigo. ¿Qué pasa? ¿Te miro? Este es el momento que más me gusta. En el que solo nos miramos y no nos decimos nada. A mí también me encanta mirarte. Nomás me gusta tocarte, sentirte, olerte. No sé por qué tuvimos que venir acá. Fuimos quedarnos en mi casa. ¿Qué quieres que tu madre nos vea y nos asesine? Y es bien capaz. No quiero saber hasta cuándo vamos a seguir así. Es evidente que ya no somos amigos que se acuestan. ¿Y qué quieres hacer? ¿Caminar de la mano por gamarra? ¿Que nos tomen fotos? ¿Que salgamos en la revista como la parejita del año? Yo no voy a ser tu amante. Yo tampoco quiero ser tu reemplazo cuando se te caiga un plan con tus giles. Entonces, ¿qué quieres hacer? Voy a... ¿A terminar con tu madre? ¿Cuándo? No sé, Camila. No me preguntes eso. Es bastante complicado. Puede tomar su tiempo. Hay que ver. Hay que ver nada, Giovanni. Yo no te voy a aguantar tus tonterías. Yo no voy a ser la otra. Tú eres mío. Escúchame. Hay que esperar que acabe con tu madre. Sí, eso puede tomar su tiempo. Además, ella no se tiene que enterar de esto. Y eso sí, te prohíbo que salgas con otro hombre, ¿me entiendes? Puedo aceptar cualquier cosa menos que seas infiel. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Nosotros no somos nada. ¡Claro que sí! Tú eres mi mujer y yo soy tu marido. En nombre mío y de mi hermana, le pido perdón, señora Clara. Jamás pensé que mi mamá podría hacer una cosa así. ¿Ahora entiendes por qué siempre pensé lo peor de ella? Le creo. Y ya no puedo confiar más en mi mamá. Ya no puedo quererla. Ya me fui de mi casa. Y no pienso regresar nunca más. Ahora es para siempre. Ay, Lucía. Puedo pedirte un favor. ¿Quiere que me aleje de Hugo, verdad? Todo lo contrario. Quiero que estés con él. Que se preocupen en ser felices. Que se cuiden del resto del mundo. Que solamente vean por ustedes dos. Así será. Se lo prometo. ¿Y cómo vamos a ser nosotros, mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que vender la casa? No. Esta casa es para mis tres hijos. Y apenas le den de alta a Hugo, lo vamos a operar. ¿Y cómo vamos a hacer con el préstamo que perdió mi papá? Bueno, voy a tener que trabajar muchísimo. Pero si estoy con ustedes, todo va a estar bien. Por favor, vayan con Sarita a ver a Hugo. Yo necesito ir a ver a Yoli a Ruth. En este momento están operando a su bebé y ella nos necesita más que nunca. Pero ni una palabra de esto a nadie. Hijo, tenemos que seguir. Lucía. Por favor. Necesito que seas feliz con mi hijo. No pienses en otra cosa, ¿sí? Así será. ¿Por qué no me están diciendo nada de mi bebé? Estoy vuelto loca, Clara. Por favor, quiero saber de la operación. Ay, Yolita. Tienes que estar tranquila. Recuerda lo que dijo la enfermera. Tu bebito sano va a salir en cualquier momento de la incubadora. Y tú tienes que estar calmada, tranquila. Para que tu leche esté libre de cualquier angustia. ¿Y si mi bebé sano se puso mal y por esto no me lo ha traído? Ay, Clara. No, Yolita. Algo está pasando. Escúchame. Has tenido un parto difícil. Tus bebés han nacido delicados. Pero pronto los vas a ver. En el momento correcto, ¿sí? Sí. Por eso su cuarteta ya está listo. Está su sabanita, está su ropita. Los voy a vestir igualitos hasta que sean grandes y se aburran de mí. Porque siempre los quiero tener conmigo. Ya. Quiero tenerlo en mis brazos. Yolita, te imagino. No puedo más. No, no, no. ¿Qué hacen, impresentable, Oki? Otto, por favor, vete. O vas a tener problemas. Yoli. Yolita. Quería decirte que me encontré con tu amigo, Roberto. El de... Ya sabes. Está acá en Perú, pero ya se va a París pronto. Me contó todo el tema con Jean-Luc. Que se va a casar. Que van a adoptar a un niño y... Y el secreto que le guardaste. Yoli, perdóname. No. Llama, por favor, que se largue. Otoniel, si no te vas, voy a tener que llamar a seguridad. Yoli no se puede poner mal en este momento. Doctora. ¿Cómo está mi bebé, doctora? Por favor. Nuestro equipo de cirujanos hizo todo lo posible. El grupo de doctores que lo operó es muy reconocido, pero... El bebé no resistió. Murió. Lo lamento. Yoli. Yoli lo siento tanto. ¿Mi bebito murió? Nuestros doctores hicieron todo lo humanamente posible. Desafortunadamente, el bebé nació con muchos problemas y muchas complicaciones y... No resistes. Lo lamento, señoras. Doctora. Usted se está equivocando. Mi hijo no está muerto, doctora. Definitivamente usted está equivocando. Mi hijo no. ¡Clara, por favor! Tienes que tener resignación, hermana. Mi hijo no está muerto. ¿Qué estás haciendo, Yoli? ¿A dónde vas? ¡Yoli, tranquila! ¡Yoli! Tranquila, perdón. Tranquila. Ahora tenemos un angelito que nos mira desde el cielo. ¡Suéltame! ¡Mi hijo no está muerto! ¡Mi hijo no está muerto, por favor! Tranquila, por favor. ¡Mi hijo no está muerto! ¡No está muerto! ¡Mi hijo no se murió! Un canalla. Un maldito. Después de todo lo que está pasando, mi mujer. Me comporto yo así, con ella, como el peor hombre del mundo. Hermano, no te lastimes ahora. No pienses en lo malo. Ahora tienes que demostrar el hombre que eres. Y salir a apoyar a tu mujer y a tu niño. Eso es lo que tienes que hacer. Un verdadero hombre no hubiera hecho lo que hice yo. Desconfiar de su mujer. También me equivoqué, ¿qué hago? Bueno, todos nos equivocamos. Yo me equivoqué con María Eduard y fíjate, perdí a Clara. Pero tenemos dos caminos. Dos. O nos arrastramos, o nos levantamos. ¿Cómo me acerco a ella? Dime. ¿Cómo le pido perdón? Después de todo lo que está sufriendo, la pobre. Y yo también. Otoniel. Es imperdonable lo que le he hecho. No, no, no. No es imperdonable. Lo imperdonable es que no le muestres el hombre que eres. Eres Otoniel Camacho tirado. Dilo. Dilo. Otoniel Camacho tirado. Dilo. Otoniel Camacho tirado. El bravo más bravo de todo Gamarra. El bravo más bravo. De todo Gamarra. De todo Gamarra. Eso es. Y vas a salir a la calle y vas a demostrar el hombre que eres. Vas a apoyar a tu mujer. Y lo vas a hacer bien. Va a ser difícil, pero... Ojalá lo pueda reconquistar y... Lo pueda volver a hacer feliz. ¿No? Claro. El cajón del niñito va a ser blanco. Y todas las flores van a ser blancas. Margaritas, rosas, tulipanes. El padrecito Paco era una ceremonia especial. Eso es lo que se hace cuando un niño muere y no ha estado bautizado. Sí, hay oraciones y cantos especiales. Hay mucha gente que conoce la ceremonia como funerales de angelito. Ay, madrina. Esto es horrible. Es demasiado lo que está pasando. Lo sé, mi amor. Pero está pasando. Pero tenemos que estar fuertes. Tenemos que estar bien. Sobre todo por Jolly Ruth. Y por ese bebito que ha quedado vivo. Tengo miedo. No. No, mi ratoncita hermosa. No tienes por qué tener miedo, mi amor. Todos están muriendo. No, mi amor. No hay que tenerle miedo a la muerte. Es parte de la vida. Sí, chiquitina. Hay un lugar en el que todos nos reuniremos en algún momento. Yo me voy a reunir con Melcides Guapo. El señor Raulito se va a reunir con la señora Alicia. Y Jolly Ruth se va a reunir con su bebito. ¿Y ahora qué va a pasar con la señora Clara? Su negocio ya no existe. Me enteré de lo que hizo María Eduarda. Esa mujer no tiene límites. Yo siempre dije que ella era una mala persona. Que había fingido lo del secuestro. Que no había cambiado. Pero nadie me creyó. No sé, no sé. Yo fui un tonto. No sabes cuánto me arrepiento de... de lo que pasó. Ahora lo importante es que Hugo esté bien. Y que Jolly pueda aceptar la muerte de su bebé. Eso es todo lo que importa. ¿Y tu negocio? Lo desmantelaron. Cintia me contó que sacaron todo y sellaron las puertas. Está todo tapeado. El negocio de mi vida se ha convertido en una tumba. Con las justas pude sacar un par de cosas. Pero no importa. Yo voy a operar a mi hijo. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero tiene que ser algo rápido. Mis hijos tienen que comer y... Yo no me puedo quedar llorando a mis penas. Clara, ¿te puedo ayudar en algo? Cuida, Hugo. Eso es más que suficiente. ¿Qué? ¿Tú crees que podríamos estar juntos otra vez? ¿Que puedas olvidar lo que pasó entre Mario Eduardo y yo? No sé. De repente, ¿no? No lo sé. Está bien. Bueno, me voy. Nos vemos. No tan rápido. Tómate tu tiempo. Disfruta.